Madre que voy tarde a todas partes Siempre, siempre, no sé por qué No sé por qué, es un acto del balance universal No sé qué será Pero yo prefiero no desayunar A llegar más tarde, pero hoy eso cambiará Y no sólo para mí, también para ti Para ti, para ti Y también para Esto porque hoy compartiré mi secreto Para realizar un desayuno equilibrado Muy rápido y se puede preparar En menos de 3 minutos 3 minutos un desayuno, ¿sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso, Alexis? Oh, vaya Sí, sí Qué expresivo, qué expresivo 4.99 por nuestro desayuno Súper rápido, así, posita esta cuenta Llama al número y los primeros 100 que se registren Recibirán nuestra receta Explicita Bueno Lo primero que debemos de hacer es ponerle los nutrientes Básicos para que sea un desayuno equilibrado Entonces, comenzamos Con unos huevos a fuego lento Ahí Con mucho cuidado, no queremos que se maltrate Le ponemos algo de sal Ahora, mientras que eso se cocina Ponemos a preparar algo de tocino Lo hacemos con mucha delicadeza Sí, no queremos que le pase nada a nuestro tocino, ¿sabes? Mientras que esto se calienta, vamos a poner la leche en la licuadora Para preparar nuestro licuado Ahora juntamos No puede ser, se supone que ya nos deberíamos de estar yendo No puede ser, a ver, a ver No tenemos tiempo, rápido, rápido Tomamos las fresas y se las ponemos aquí No hay tiempo, no hay tiempo, lo tenemos que juntar No, no se debe No se, no se El jitomate El jitomate que era para la salsa mexicana Pues, no tengo tiempo para partirlo ahí La cebolla tampoco Rápido, esto se tiene que calentar, hay que subir, hay que subirme El jitomate que es el jitomate El jitomate que es el jitomate Tenía ganas de jitomate, pero no tenía tiempo Pero, bueno, ya, ahora que ya Sí, sí, puede, sí, puede Acá, ya, aquí, 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 aquí tiene que funcionar Tiene que funcionar Todo rápido Que no le falte sabor, que no le falte sabor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Se está pegando así Se está quemando, que se está quemando Eh, ¿qué hago? Bueno, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo Hay que, hay que juntarlo, hay que juntarlo Todo 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 Algo de pizza para, para el día Si no, sin pizza no hay nada Creo que sí le voy a haber tomado este baño Bueno, a ver, lo podemos arreglar rápido 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 ¿Algo de crema para evitar la resequedad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dios mío, olvidé el cereal ¿Cómo sin cereal, no? ¿Qué es? ¿Qué es ese? Ahí, sí Para que no huela mal Sí Es muy importante Es muy importante Es muy importante Rápido Rápido Ya me tengo que ir El chocolate Arriba de todo Sí Ay, delicioso Inigualable Lo encendemos No, güey Lo encendemos No, güey Solo lo pongo aquí Y ya todo estará bien Todo muy bien Muy bien Es muy delicioso Suculento Esa cebolla No puede ser ¿Cómo se ve? Hermosa Y para terminar Y para terminar El secreto final ¿Qué es? ¡Más ¡Suscríbete al canal!